Hola amigos, yo soy su amiga, Miss Spader. Estamos hablando de formación socioemocional. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante cuando hablamos de relaciones sexoafectivas. Los factores clave que nos ayudan a tener relaciones sanas y seguras. El consentimiento es cuando ambas personas están de acuerdo en participar en una actividad, sea cual sea. Es fundamental que el consentimiento sea libre y entusiasta, sin presiones ni manipulaciones. Nadie debe hacer nada que no quiera hacer. Ejemplo, imagina que te invitan a una fiesta y te preguntan si quieres bailar. Si dices sí porque realmente quieres, estás dando tu consentimiento. Pero si dices sí solo porque te sientes obligado, entonces no es un verdadero consentimiento. Lo mismo aplica en cualquier actividad afectiva o sexual. Información. Tener la información necesaria es clave para tomar decisiones responsables. Esto significa conocer los riesgos, las responsabilidades y las opciones disponibles antes de decidir participar en cualquier práctica afectiva o sexual. Si decides tener una relación sexual, es importante saber cómo protegerte contra enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no planificado. Tener esta información te permite tomar decisiones seguras. Elección. La elección es tu capacidad de decidir por ti mismo lo que quieres hacer, sin que nadie te presione o te obligue. Esto también significa respetar las decisiones de los demás. Si tú decides que no quieres participar en algo, esa es tu elección y debe ser respetada. Lo mismo sucede con la otra persona en la relación. Responsabilidad afectiva. Ser responsable afectivamente significa cuidar de los sentimientos de la otra persona. Ser honesto y asegurarte de que tus acciones no causen daño emocional. Si sabes que algo podría lastimar a tu pareja, como romper un acuerdo que hicieron, es tu responsabilidad afectiva no hacerlo y comunicarte con sinceridad. Respeto a los acuerdos. Los acuerdos son las reglas que las personas en una relación deciden seguir. Respetar estos acuerdos es crucial para mantener la confianza y el respeto mutuo. Si en tu relación han acordado ser exclusivos, es importante que ambos respeten ese acuerdo. Romperlo podría dañar la confianza y la relación en general. Estos factores son esenciales porque ayudan a contrarrestar situaciones negativas como la coerción, cuando alguien te obliga a hacer algo, el abuso, cuando alguien te daña física o emocionalmente, y la presión sexual, cuando alguien te presiona para hacer algo que no quieres hacer. Al aplicar el consentimiento, la información, la elección, la responsabilidad afectiva y el respeto a los acuerdos, creamos relaciones más seguras, respetuosas y satisfactorias. En cualquier práctica sexoafectiva, estos factores son esenciales para garantizar que todos los involucrados se sientan seguros, respetados y valorados. Al reconocer su importancia, estamos contribuyendo a un entorno donde las relaciones se basan en el respeto mutuo y la libertad de elección. Bueno, nos vemos más adelante. Yo soy tu amiga, Miss Spider. ¡Hasta pronto!